Como si por ser una casa de... ¿Cómo dicen los pobres? ¿Gente pudiente? No. ¡Gente bien! Como si por ser una casa de gente bien, no le fueran a robar nada. ¿Cómo se ve que no han leído la historia del Perú? La gente bien es la que más roba desde que llegó Francisco Pizarro. ¿Dónde estás? Ahí está. Yo vine con mi primer embarazo. Y el parto fue tan maravilloso que decidí capacitarme para enseñar. Después tuve dos hijos más. ¿Es verdad que si aprendes a respirar y hacer los ejercicios, puedes dar a luz sin dolor? Sin nada de dolor imposible. Pero sí con un dolor que puedes controlar. Pero claro, también es verdad que científicamente está comprobado que el parto natural es lo mejor para la madre y para el bebé. Ustedes las mujeres son muy valientes. Si los hombres tuviéramos que dar a luz con todos esos dolores, yo creo que nos quedamos sin raza humana. Bueno, es que nuestro cuerpo está preparado para parir. Es una capacidad biológica, así hay que verlo. Bueno, yo tengo que confesar que a veces tengo pesadillas con el parto. Bueno, es natural, ¿sí? Pero tú tranquila. Además, estoy segura que tu parto va a ser normalísimo. Eres joven, sana, llena de vida. ¿Ves? ¿Ves? Eso mismo yo lo digo. Hola, Cayetana. Hola, ¿qué tal? Regresaste de viaje. ¿Qué tal? 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 Esto debe valer unos 3.000 o 4.000 dólares por lo menos, amiga colorina. Solo puede haber sido de un gran, gran admirador. A ver. A ver. Esto así. Ahora sí parece un regalo de verdad. Es más, parece reciente. Parece de ayer. Por aquí no pasó nadie. Hola, Cayetana. ¿Qué haces aquí? Y con una mujer embarazada. Me llamo Fernando. Cayetana, me da mucha lástima que te enteres así. Pero Fernanda y yo estamos juntos y vamos a tener un hijo. No, si eso es evidente. Lo curioso es que Diana acaba de morirse. Y hasta donde tenía entendido, tú la amabas, Luis Carlos. La memoria de mi amiga no se merece algo así. Tan escandaloso. Tan chocante. Cayetana, Diana estaba al tanto de todo. Es una larga y compleja historia. Si quieres, quedamos otro día y conversamos. Diana era mi amiga, Luis Carlos. Yo no pienso volver a hablar contigo nunca más en mi vida. Es sinvergüenza resultaste. ¿Y tú quién serías, ah? Estarás contenta de haber atrapado un video millonario, ¿no? Me dan asco. Vamos, Carlos. Tengo mucha vergüenza. Ya, ya, ya. Ya, ya. No, en serio. Disculpen el mal momento. Cayetana no tenía por qué ventilar a sus dos personas. No se preocupe, no pasa nada. Vamos. Vamos. El embarazo transcurre perfectamente. Tiene 20 semanas de gestación. Gracias a Dios. Me asusté mucho. Berta se sintió mal y después de su caída por las escaleras, no es para menos. ¿Te sientes mejor? Sí, señora Amelia, gracias. El embarazo transcurre perfectamente. El malestar no tiene nada que ver con la caída. Son unos mellizos muy saludables. Ay, a ver. Acabe o algo. ¿Es algo malo? Y si, si es algo malo, dígalo, menos. No, no. Son dos varoncitos. Los dos hombrecitos. ¿Estás segura? Sí. Berta, ya sabes el sexo de tus hijos. ¿No estás emocionada? Sí, estoy contenta. Pancho se va a alegrar mucho. Tres hombres en tu familia. Será nuestra jugada más fuerte. Tú solo sigue el libreto que te he dicho y pronto verás los resultados. ¿Qué fue? ¿Algún problema? Siento que lo que me estás pidiendo es muy fuerte. ¡Justo! Esa es la idea. Algo fuerte que afecte a tu Nanda. Que la haga llorar y que después venga y te bese. Pero es una mentira muy fea. Y muy delicada, sobre todo para ella. Mira, Iván. Siento que lo que me estás pidiendo no deberíamos meterme con un demasiado. ¿Qué pasa, Aquiles? ¿No la quieres recuperar? Tú sabes que si ahorita te echas para atrás ya fue. Lo sabes, ¿no? Tanto esfuerzo habrá sido en vano. Te quedas triste, solo, como un perro. Y después dirás que bruto fui. Como no aproveché la oportunidad que se me estaba presentando. No seas tan supersticioso. Es una mentirita, nada más. Es que no sé qué tanto me puede ayudar eso. Al contrario. Cuando se entere la verdad va a ser peor. ¿A quién es? Disipo. Cachorro. ¿No confías en mí? Sí confío en ti. Pero jugarse con la eternidad... ¿Quién está jugando? Esto es una guerra. En el amor y en la guerra todo vale. Dime, ¿acaso las cosas no han salido bien hasta ahorita? Bueno, sí. O no sé realmente. Ok, Nanda me habla, pero tampoco siento que me tiene cariño. ¿Qué te dije al principio? Las cosas van a tomar su tiempo. Nada de esto va a ser rápido. Lo importante es que sea duradero y efectivo. Ahora, repasemos nuevamente el plan. No quiero ver a nadie. Voy a leer hasta quedarme dormida. No es justo que te sientas mal. Tú no has hecho nada malo. Tanto que nos cuidamos para que no haya ningún escándalo. Un saludo. Un saludo. Gracias.